No hay verano sin Culebrón y este no podía ser menos, de hecho el 2016 viene cargadito. Destacar a los protagonistas no va a ser complicado, y eso que no son pocos. Alba Carrillo y Feliciano López se han llevado el oro. Divorcio tras menos de un año casados, infidelidades, reproches televisivos, pullitas por redes y fotos del tenista con otra por las calles de Madrid, no se puede pedir más. Muy de cerca les han seguido Alessandro Lecchio y Olvido Hormigos. En julio ella contaba que habría tenido hace tres años un romance con el conde, que, por supuesto, lo niega todo. Y para añadir algo más de interés al asunto, se le suma el ingrediente de que María Palacios, la mujer de Alessandro, está a punto de dar a luz. Luis Royan les ha tomado el relevo rapidísimo. La suya es una historia de dinero y traiciones. Se le acusa de haber vendido información de sus amigos y haber ganado dinero a sus espaldas. Él solo lo reconoce a medias, y cada vez son más los que se suman a ir echándole leña al fuego. Lo suyo sería dejar en el pódium estas tres tramas, pues sus protagonistas se lo han currado. Pero ahora es inevitable incluir a José Fernando. Tras varios años tratando sus adicciones, ha vuelto con la novia que tenía cuando se daba a la mala vida. Ha recaído, lo ha reconocido y esperan un hijo. Ortega Cano y Gloria Camila no ganan para disgustos. De momento, se queda en cuarto puesto, por una cuestión de antigüedad. Pero no hay duda de que esta historia promete.